La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vengo a terminar contigo, no platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Y solo me hace sufrir y me desprecías a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Y solo me hace sufrir y me desprecías a cada rato Te quiero tal como eres, como quererte de otra manera Junto a San Nicaragua, descubriendo tu belleza Te quiero tal como eres, con este sabor a puerto Con tu mágica belleza, con la emoción de quererte Nuestro son lleno de vida, es lo que nace el color Pasión que crece hasta el cielo, alma y la intención Te quiero tal como eres, con el sol, llevo mi tierra y el sol Te quiero tal como eres, con el sol, hacia el amor y te quiero Y ahora todos dicen así Bailemos con el toca, bailemos con el toca, 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 toca Bailemos con el estuca, bailemos con el estazo, bailemos con el estuca, estuca, tu calazón. Bailemos con el estuca, bailemos con el estuca, tu calazón. ¡Gracias!